Que rica la papa Muy bien Meladina Que rico Que con la gelatina hace un gel Si esta frio Ya esta cero La malito no Ayy Ay Ana Tiene hambre Se esta comiendo el babero Si Juana es una ametralladora de comida Ay que rica la manzana Pues ve montana Vamos montana Será mucho esto No Si ella esta comiendo hasta que venga Paula Ella va a comer hasta que tenga ganas Que rica Vamos con gelatina un poquito Vamos a ver Gelatina Bueno Si porque entonces de esa manera Ay que rica que esta la papa Te gusta eso eh A la noche puede volver a cenar Si Si No importa cuantas cucharaditas comas Vamos a ver Si ella toma la tienda Lo que tiene algo Si no que aqui se ha dejado librado a este La libertad de cada uno de conciencia De cada uno de los Ahora tiene que usar la sillita Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Esta capa que se la pasamos a una No 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 Yo también Muy bien Así como ya sabíamos chupar La teta tiene que prender a esto Claro Esto no ves que es otro mecanismo Pero no te tira nada eh Desperdicia nada Muy bien Que rico lo que esta comiendo la nena Mamá Mamá Vos mirala a ella Juan Porque esta esta obsesionada con el hambre ¿Lo ves? Mmmmm Por lo menos que no se me gusta Después viene el bife chorizo ¿Has visto? Esa ansiedad Esa ansiedad La buena mandala esta chica El bife chorizo con papá frita Le va a preguntar Raquina ¿Cómo se come el bife chorizo con papá frita con esta cucharita? ¿Hm? ¿Qué es la nena? Todas las noches No van a necesitar más Hay entrevistas Ay, ay, ay Hoy, hoy, hoy Para que tampoco sea actores No, ella cuando no quiere más No va a comer más Claro No tienen que preocuparse